Música Realmente un ejercicio exitoso, hemos no solo activado el Centro de Operaciones de Emergencias de nivel nacional, sino también el equipo de búsqueda y rescate, y año tras año queda demostrado que seguimos preparando a los costarricenses y a los habitantes de este país en la amenaza sísmica. Música Están aprendiendo. Son como esponjitas, todos lo estaban absorbiendo, entonces sí queremos que ellos vayan aprendiendo realmente que esto no es un juego, sino que es algo que puede pasar en la vida real. Música 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 Porque Costa Rica se prepara y también Costa Rica dice sí a la prevención y dice sí a cuidar la vida humana y los animales. Música 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 Música